Hola amigos, soy Libardo González, hoy veremos el tema instrumental que viva en los novios, versión Jorge Ariza, tono Re Mayor. Los invito a participar de nuestros cursos de requinto y acordeón en Tunja y Bogotá. Aprende el tema que deseen, se lo enviamos completico en video, informes al 315-883-1409.